mami a mí me gusta tu descendencia entera porque ella me da la mamá de la mamá de la mamá de la moca de la mamá de la de la bomba de la mamá de la bomba de la mamá de la mamba de la mamba Fade la Monfa Fade la mompa Tú eres la mujer quemada, mamá Nunca me ha pegado los dientes Mad, 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 Mad Gracias por ver el video.